hola chiqui babies el día de hoy vamos a realizar la flor de este bonito clavel así que quédate a ver el paso a paso vamos a estar utilizando un ganchillo en este caso yo este de 3.5 milímetros puedes utilizar también un marcador si gustas también estaremos utilizando unas tijeras y el estambre del color y de la marca de tu preferencia comenzaremos realizando un anillo mágico y lo acomodaremos de acuerdo a como tejemos en este caso yo siempre lo acomodo en el dedo de en medio para poder tomar esta hebra con mi otro dedo vamos a comenzar trabajando dentro del anillo mágico voy a subir dos cadenas 1 2 estas dos cadenas van a contar como un punto alto y alrededor de este anillo mágico vamos a hacer 12 puntos altos entonces este sería 1 hacemos lazada este sería el segundo punto alto 1 1 2 3 4 5 así hasta tener 12 puntos altos una vez que ya terminamos los 12 puntos altos vamos a apretar el círculo para cerrar bien el anillo mágico vamos a ubicar el primer punto alto que hicimos y ahí vamos a subir todos bueno vamos a cerrar primero con un punto deslizado y subimos dos cadenitas 1 ahora en esta siguiente vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto alto y al finalizar vamos a terminar con 24 puntos altos aquí ya tengo el que sería como el primer punto alto en el mismo espacio hacemos el aumento 2 puntos altos ahora podemos ubicarnos viendo las cadenitas de arriba o aquí en cada poste de puntos altos pasados en el siguiente espacio hacemos 2 puntos altos 1 1 y 2 en el siguiente lo mismo 1 y 2 de esta forma giramos y al final terminamos con 24 puntos altos listo una vez que terminamos los 24 puntos altos unimos con las primeras cadenas con el primer punto alto con un punto deslizado siguiente vuelta siguiente vuelta vamos a repetir haciendo una un aumento o dos puntos altos en cada espacio en cada cadenita aquí arriba entonces subimos dos cadenitas y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto igual que la vuelta pasada en cada espacio dos puntos altos 1 y dos al final de esta vuelta nos deben de quedar 48 puntos altos una vez que finalizamos esta vuelta volvemos a unir aquí al inicio de las cadenitas con un punto deslizado ok ok vamos con la penúltima vuelta vamos a subir tres cadenas 1 2 3 y aquí vamos a hacer un aumento más entonces en vez de hacer en cada espacio dos puntos altos vamos a hacer tres aquí tengo uno en el mismo espacio hago tres en el mismo espacio hago tres ok en el siguiente espacio puedo hacerlo aquí en el espacio o en la cadenita aquí tomando esta cadenita hago tres puntos altos uno 2 y 3 siguiente 1 2 y 3 así hasta finalizar toda esta vuelta así es como nos va quedando vean ya se ven ondas en la flor entonces este es el último aquí hacemos otra vez tres puntos altos conectamos con las primeras cadenas con un punto deslizado y ahora sí vamos a hacer la última vuelta ahora antes de comenzar con la última vuelta les quiero recordar hacemos un anillo mágico 12 puntos altos después con aumentos 24 puntos altos después con aumentos hasta 48 puntos altos y después con aumentos de 48 a 144 puntos altos si lo quieren más ondeado más con más volantes en vez de hacer tres aumentos pueden hacer cuatro aumentos eso ya depende de cada una de ustedes última vuelta vamos a subir tres cadenas una dos y tres tres y aquí abajo en la cadena de junto hacemos un punto deslizado volvemos a subir tres cadenas uno dos tres y en la cadena de junto aquí lo tomo completo el punto y hago un punto deslizado uno dos uno dos punto deslizado uno dos tres punto deslizado así hasta el final bueno aquí ya estoy finalizando subo tres cadenas una dos tres en el punto de junto hago un deslizado ahora solamente vuelvo a pasar la hebra por acá por el punto y cortamos y así es como nos ha quedado esta parte del trabajo la última vuelta estos pequeños solanes que a la hora de enrollar nuestra flor va a quedar así y así es como se ve la parte de la flor de nuestro clave aquí tengo cuatro piezas cada una es un clave espero que este vídeo les haya gustado si es así no olvides compartirlo dejar un like y comentar eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería demasiado gracias